Sí, quiero. Sí, quiero. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver como en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, se ensucian baños, tos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escuchame, y si nos vamos a Las Vegas, contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la vida. Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio, por eso. Adri, ¿sabe lo de Miguel Ángel? No pensé que ibas a ver. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No, no te... Yo... Adrián. Hablamos de... ¿Qué sos un camionino? Dame una sola razón para que me case con vos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.